¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo Se sabe que últimamente están cayendo meteoritos En plan mini piedrecitas en Fortnite Pero hoy se ha intensificado como que... Bueno, es que vais a flipar, si habéis jugado hoy al Fortnite Habréis visto lo que me refiero Y si no, tranquilos, vais a verlo en este vídeo Pero antes de empezar os quiero decir dos cosas La primera cosa es que desde Heretics hemos hecho un vídeo espectacular Yo siempre digo todas las cosas que hay en Heretics y tal Pero en serio, de verdad Esto, os lo juro, os lo digo desde aquí Desde mi corazón El vídeo que tenéis en la descripción, el primer vídeo El primer link, id a verlo Es la historia de Method Sabéis que es uno de los jugadores de COD Heretics Os va a emocionar, simplemente os digo eso Es un vídeo que le hemos puesto mucho, mucho cariño Bueno, es que simplemente os pido por favor que lo veáis Lo tenéis en la descripción Y no vais a repetir Lo segundo que os quiero decir es que aunque estemos a tope con Fortnite En mi corazón sigue estando el COD Y de hecho juego todos los días al COD Aunque no lo suba ¿Por qué os digo esto? Porque después de tantos meses Vuelve la liga de COD, vuelve la LVP a España Han tenido muchísimos problemas Activision no le dejaba hacer la liga Pero por fin se ha conseguido Yo he estado colaborando todo lo posible para que esto volviese Y se ha conseguido Mañana se empieza de nuevo Mañana empieza la liga española por fin En condiciones bien otra vez Y mañana juega Heretics Mañana a las 9 y media hora española En el link que os dejo aquí abajo en la descripción Juega Heretics El primer partido de la liga española Me haría muchísima ilusión que volvieseis a ir ahí De verdad como se hacía antes A reventarlo Que haya muchísima gente Porque de verdad que va a estar muy chulo Luego estarán las finales en Gamergy Estaremos Gref, estaré yo Estará todo el equipo de Heretics ahí para reventarlo Y empieza una liga que la verdad que Tenía a todo el mundo muchísimas ganas de que volviese Y de verdad que es una alegría muy grande Así que nada dicho todo esto De verdad lo del vídeo es muy importante Lo de mañana también es muy importante Simplemente disfrutad de esta victoria Con la mayor lluvia de meteoritos jamás vista Pues bueno a ver si tengo más suerte esta vez Que la anterior Porque joder el comienzo de la anterior Ha sido algo bastante feo Vamos a hacer una cosa Ese tío tiene que morir Bueno, bueno, bueno Ha quedado vivo eh Es increíble la verdad Increíble Bueno pues parece que algo más de suerte Si que he tenido Aunque no es demasiado Me ha tocado una Sentex tío O sea Ojo otra Sentex eh Ojalá que podemos liar con la Sentex Que nadie lo sabe realmente A ver Está por aquí este tío No nos espera eh No me voy a meter en un escopetazo chaval Buah No sé cómo lo he conseguido eh No sé cómo lo he hecho Pero lo hice No sé cómo lo he hecho Rápido dame la escopeta que tuviese este hombre Uy tenía dos escopetas Cambio por esto Guay, guay, guay Bueno pues no está mal Al final si que he tenido algo más de suerte Necesito materiales a full Y como veis la nueva La nueva preciosa skin Que es algo Algo increíble La verdad que la skin está muy guapa O sea no es mi favorita Pero voy a decir que está chula Porque la realidad está guapa Sobre todo La mochila le da un toque un poco Un poco fragante Vale de ahí me está disparando un señor Pero no le veo Ojo Vale de ahí Vamos Es bueno eh Bueno por lo que se construye Este tío no es malo Tengo bastante materiales O sea que le puedo jugar Aquí un buen One versus one Bueno me he caído al suelo eh La verdad que un uno versus uno Bastante bueno No se muere este hombre ¿Qué le pasa? Vale le tengo aquí arriba Creo que no me espera Por aquí No me espera por aquí Y ojo con la liada Guapa que lo voy a hacer eh Bueno Liada O liada Que me pego yo eh Liada Liada la que le acabo de pegar Yo Dios Me acabo de liar muchísimo Vale no tengo ni para construirme Bien muerto Buah ese tío era bueno eh He tenido suerte Porque no tenía ni para construirme Una zarándula Así que bastante suerte Si que he tenido Menos vida que una papaya No se si sabéis lo que es una papaya No se si veis a ese tío Si yo le matase desde aquí con eso ¿Eso que es? ¿Eso que es? ¿Quién se ha hecho eso ahí? ¿Quién se ha construido semejante Semejante cosa? Bueno ese tío me da una bala Y estoy muerto Me voy a calmar ya Vale voy a coger este cofre Y por favor Solo pido No no creo no 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 creo no creo Ah vale que tenemos aquí una persona ¿Quién sabía eso? Nadie no? Bastante increíble información ¿No? Realmente Algo que no No me esperaba yo A ver voy a coger Esto si se puede Y nada ¿No? Unas unas venditas Bueno pues mientras el tío Sigue ahí dando Dando caña Yo me voy a tomar las vendas Me van a venir bastante bien Además un poco de material El tío se está construyendo Pensando que le estoy siguiendo el rollo Pero no Seguí curándome Ahora si que te voy a seguir el rollo A ver donde estás Ah que se sigue construyendo eh Que es el mejor del universo Es el mejor del universo Bueno pues nada Quédate ahí con tu construcción Yo me piro A ver tío Te he dado muchas balas tío Te he dado muchas balas Muerto por favor A veces si no tienen la altura Mejor retirarse tío Porque si te Si yo les me hubiese puesto aquí La palmaba seguro Bueno tranquilo sabes Eh Misilín ¿Dónde estás? Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan La gente no se detiene La gente es gente mala Malversa Maligna Ay que está una bala tío Ay que está una bala Me da Tengo materiales de sobra para llegar Bueno de sobra no sé Materiales No 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 10 de vida Yo realmente a veces en ocasiones Me pregunto Vale está aquí Por favor dame suerte Universo ¿Qué está haciendo este tío? Si no es nada bueno tío No 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 Hola bro Dios este tío es muy malo He tenido muchísima suerte La verdad Bueno pues esto se va a entrar Directamente No 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 que me muero Que me muero Que me muero Que me muero yo Que me muero yo Esto también Y coge esto por dios Y vámonos ya de aquí Vámonos ya de acá 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 Ay dios santo Ay dios santo Dios santo que me voy a morir Venga vámonos Todos unidos Me tendría que haber tomado Eso más tarde Pero bueno no pasa nada Soy subnormal Soy subnormal Pero bueno no pasa nada Me queréis así ¿No? Me queréis así un poquito subnormal Perfecto Genial Me quedo con la vida de antes Perfecto chavales Soy un poco imbécil Pero bueno Llevo 5 kills Quedan 20 personas Aquí con la nueva skin La verdad que está guay Las peleas que me he hecho aquí Han estado bastante chulas Esto no parece ni señoría La sal ni parece Está como reventado Pero bueno yo con la poquita vida Que me queda Voy a seguir a mi ritmo A mi deshaciendo Mis mierdas Y a ver si puedo conseguir Ganar la partida Con la nueva skin Que sería algo bastante bonito Por ahí hay gente Estoy viendo una Una pared un poco derruida Y por ahí He visto también algo creo Necesito algo más de materiales Igualmente porque Joder Con lo que llevo No voy a poder construir Prácticamente nada Hay gente Es que estoy viendo Como construcciones muy a lo lejos He visto un tío Que este tío Va a ser el que me dé La partida Porque va a tener Un millón de plasma Una scar Y mucha alegría en su cuerpo Así que vamos a por él Se ha puesto detrás de la puerta ¿Es cierto esto? Buah, qué guapo tío Qué guapo Que no le haya dado ni una bala Me pone muy Muy bien eso No sabéis cuánto me arregla Todavía me he dado Ni una bala Oye, ni una bala Ni una sola Ni una sola Balicha Estaría muy guay Matarle así Me gustaría mucho Aunque lo veo Poco Probable la verdad ¿Dónde se ha escondido este tío? ¿Se ha ido? Ha cogido Ha dicho yo me piro Y está aquí dentro ¡Ah! Con la trampita Con la trampita Así va a estar Mejor que meterme Hacerle lo de la trampita Y perfecto Unas vendas Sí que me voy a llevar yo Por favor Y así que sí Nos vamos Bueno, ha molado Ha molado Tío, eso es heavy Mira, otro más Es que están cayendo muchísimos Esa estructura es la más heavy Que vija más Vale Tengo que ganar esta kill Si quiero ganar la partida Esta kill Tiene que ser Mía Vale, construyo aquí No puedo hacerse nada Vale, un fuerte portátil Esto yo, por ejemplo La verdad que no me lo esperaba No era algo que yo dijese Mira, un fuerte portátil Sí que puede caer Era algo que yo Sinceramente No me esperaba demasiado Bueno, esta ha sido muy buena Esta ha sido muy buena La que acabo de hacer aquí Por favor, coge la lanzadera Lo peor es que me tengo que poner A romper esto Para conseguir una lanzadera Y espero que me des algo más Espero que aquí tuvieses algo más Bueno, sí Tenía cosas Tenía cosas guays Vale Hostia Si lo veis Es que están cayendo muchas mierdas Tío Aquí va a pasar algo Además Prontitamente yo creo Lo malo Que no tenía nada de salud O sea, sigo más flojo Que antes y todo Oye, tío Están cayendo muchos, tío O sea, esto lo han actualizado Antes de verdad Que no caía nada No lo voy a decir más veces Pero es que estoy alucinando Están cayendo demasiados Ese tío me puede meter Un snipazo en cualquier momento Yo soy además Que está a un par de balidas solo Entonces Si se muere la verdad Es que lo agradecería mucho Vas a tener que venir para acá No me lo voy a jugar Porque tiene que venir Si no hoy seguiría para él Pero como tiene que venir Solo con que no me meto Un snipazo Este tío está bastante Muerto Ahí no le doy la bala Tío Bien, por favor Muerto Voy a ir por él Me da tiempo No sé, tío Me lo voy a jugar yo creo Me lo voy a jugar Porque si no Si no me la juego Sí que sí Voy a morir Y me voy a arrepentir De no haber ido a por su loot Quedan seis personas Y van a estar campeadísimos En pisos picados Eso lo sabemos todos El hecho de que las seis personas Que quedan Están campeaditas Lo sabe hasta mi mamá Uh, tenía cosas muy buenas Menos mal que voy a ir Menos mal Menos mal que voy a ir Porque si no Me hubiese arrepentido Mucho Guay Pues me voy a tirar el bidón de plasma En cero coma Vamos, tómate esto Pequeño Y ahí tiene Si, ahí hay alguien Hay otro tío Uh Esto se va a poner muy interesante No, no, no No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, no me jodas, bro Joder Qué personaje, tío Qué personaje este Que me ha tirado aquí Todo, eh Vale Tiene que estar Al caer este tío Vale, me metí una buena, eh Vale Ahora que, bro Ahora sí que no eres Tan valiente Ahora este tío No es tan valentor, eh Ya os lo digo yo Necesito algo, tío Necesito algo Porque me ha quitado Bastante mierda Uh, ojo, ojo Ojo a la situación En la que estamos Tío, están cayendo demasiados Hermano, estoy súper rayado Ahora mismo, eh Con todo lo que está cayendo Muy, muy rayado Necesito el botiquín este Que había por aquí Que lo he visto yo Aquí está, muchas gracias Ah, y esto no lo había visto yo Una pena, eh Una pena que no lo hubiese visto Dios santo Vaya lluvia más increíble Cómo mola Jugar así Esa como en una ambientación Es que me voy a poner a llorar, tío Mola que flipas, tío Emociono Vale, aquí no hay nadie Estoy en zona segura, eh Mejor imposible ¿Este tío qué? Ese cuenta el bro Ujo Oh, me lo va a intentar Pegar a mí también Ustia, chaval A ver, ojo con él Ojo con él Ojo con él Ay A una bala, eh Bueno, a una bala no A un centímetro A un milímetro Vale, muerto ese hombre Me quedan dos Me quedan dos Y tengo todo a favor Porque estoy en zona Dios santo Cómo mola, eh Cómo mola, cómo mola, cómo mola Fuera 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 de aquí Vale, me falta uno Por favor, vamos a pensar con la cabeza ¿Dónde está este hombre Que no está apenas Ni jugando? Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde puede estar, tío? No creo que sea un arbusto, ¿no? Sería algo, la verdad Bastante increíble No creo que sea un arbusto De verdad que no lo creo A ver Tío, no lo puedo entender ¿Dónde está? ¿Es ese arbusto? Si no es un arbusto, no lo entiendo Si no es un arbusto No puedo comprender Dónde puede estar este hombre ¿Pero dónde estás? Es que tienes que estar debajo Ah, mírale, 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 mírale Mírale Hostia, me la pego yo misma Vamos, vamos, vamos Si me muero, me pondría muy triste Let's go Vale, pues perfecto, chavales Dos de bajas Con la nueva skin Con la lluvia Ha estado súper guapa, tío Con la lluvia de meteoritos Y de cosas Espero que os haya gustado el vídeo Si os he dejado un buen me gusta No sé qué va a pasar Pero me va a pasar algo Cuando estén viendo este vídeo Me jugaría que me va a pasar algo seguro Un saludo Espero que os haya gustado Suscribiros para más Fortnite Me pongo las gafas Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós